Me tomé unas copas con tu destino Me mostró el futuro Se pasó de vinos No encontré en su plan tu nombre y el mío Yo creo que los tragos La habían confundido Y le hice el reclamo ¿Qué pasó conmigo? Si como yo ningún hombre te ha querido Tuve que ponerle claro que Nuestro amor no es cinta en un papel Voy a demostrarle a él Que el puesto en tu vida yo me lo gané Tuve que ponerle claro que Le tocó incluirme a mí también Que borré lo que le había escrito Si mi tu historia no está bien, no está bien Creo que la cor lo puso loco y me sacó de la jugada Y le dije en ese estado bro mejor no escriba nada Eres el mismo autor de Troya, de Jesús y la cruzada Porque si tú haces veces le vas a hacer esa cagada Un cuento de ella sin mí no es un relato feliz Como borrar la noche de fuego y pasión que le di Un libro así sería un fracaso, te toca corregir Con mi a su lado hasta el final lo no te dejo salir Si quieres un secuestro o una tortura Pa' que escriba una historia seria no caricatura Lo nuestro es para amantes de la lectura Seguro será un clásico de la literatura Amigo destino, no te dejes llevar por el vino Mejor que me hagas parte del camino que le toca recorrer No juegues, te adivino si te bastas con saber Que ella conmigo va bien, me fascina y le fascino La dosis de amor que le propino no la vuelve a conocer Con otro bandido que quizá la va a joder Tuve que ponerle claro que nuestro amor no es cinta en un papel Voy a demostrarle a él que el puesto en tu vida yo me lo gané Tuve que ponerle claro que le tocó incluirme a mí también Que borre lo que le había escrito Si mi tu historia no está bien, no está bien No hay destino que me diga que la vaina no es contigo Es contigo porque yo lo digo Si no hay nada, bebé ¿Cómo es? Tú sabes cómo es Manel, Manel Luigi F. Santo Fibio Andy, toma, que toma, que toma John Paul el Increíble Lo más que dije, bebé